buenos días desde el campo si son buenos porque vamos yo estoy ya de rodera de zarzales y de hoy no ha tocado el campe hoy lo ha tocado al espejo al pobrecito pues mira que me gustaba a mí este espejo voy a intentar buscar un espejo que tenga el mismo diámetro que ese y se le meto ahí porque porque esto más y luego hay que preparar un muelle acerado porque eso va metido ahí con un y luego con un muelle por fuera esto es muy antiguo que pena me ha dado cuando le he visto que se ha roto vamos no le he visto que no le he visto que se iba a romper le he visto luego ya cuando ha pegado el cajillo porque es que es peligrosísimo vamos peligroso no pero que tiene que ir pendiente de muchas cosas mirad donde estoy metido madre mía que rodera es que no imagináis cómo estaba esto os voy a dar un paseo para aquí es que grabando hacer un vídeo grabando estoy ya aburrido de ir pendiente del tracto de la rodera del móvil prefiero hacer un vídeo para aquí no damos un paseo y así para un poco porque es que mira que tramperas que trampa les hay los otros daros cuenta esto para aquí el ganado anda malamente se va comiendo zarza de zarza de zarza bueno esto este collado estaba comido ya vamos a ver paquete ahora hay previsión de tormenta otra vez y por aquí no se nota poco mira lo que hayan los pinchos esto no va a meter las gradas esto no va a meter las gradas aquí pero si nos ven para aquí con las gradas lo mismo viene alguno y me mete en la cárcel pero si es que al final si no hago esto esto yo es que muchas veces ya pienso que el cornoque más bonito de ahí os voy a ir a enseñar a cornoque verás pero me meterme por todos estos zarzales ese árbol y ese árbol no se veía entre los zarzales que había y mirad la palma que ha quedado ahí de zarzales no se veía me he metido por ahí para arriba pues vamos a ver lo que yo os digo la finca esta lo que está tapado da cornoque al del suelo no da hierba la lo que son lo que son canchales de esto este terreno este terreno tampoco da hierba lo único que cría hierba son los colladillos estos que se tiran húmedos aquí hasta casi bien avanzado el verano es la primavera no por aquí abajo estos collados que va al regato ese donde estuvimos el otro día que al final va a la fuente no son sitios blandones no mira cómo está de rodar mira qué roderas hay ahí esto está estrozado esto está estrozado y luego encima las piedras antes estas piedras estaban levantadas pero ya se van moviendo para todos los lados de andar para aquí los tractores estas piedras los antiguos las tenían colocadas bien amo bien creo yo toda la zona de hierba de esto si además estos collados a lo mejor hasta se sembraban yo que sé aquí daban daban trocitos antiguamente he escuchado yo a los viejos que daban trocitos para todo el que quería sembrar aquí de esto y si se necesitaba de sembrar la gente vivía de cuatro jornales país y luego sembrar sembraba garbanzos y sacaba unos garbanzos para comer todo el año comían garbanzos a diario por lo visto pero vosotros fijaos qué monte de alcorno que bosque de alcorno que más precioso hay aquí si es que aquí hay una tierra estupenda mira qué tierra de aquí esto es canela si por eso cogen tanta fuerza la falta porque estas hasta las aplasté yo otro año que hubo muy malo que no llovió hasta las medes yo no sé cuándo que estaba la vez también todas pasando hambre las pobres pues me metía para aquí y apreté menos porque me daban más cosas pero ahora tengo la defensa de adelante con los con los faros que ya no rompo así rompo rompo ahora rompo el escape y rompo los el espejo y lo rompo todos los días rompo algo pero bueno sabéis que a mí el romper me me cuesta poco no pero mira que alcorno que hay ahí mira qué preciosidad alcorno que madre mía échele ese me acuerdo de este si le descorcharon ese vine yo desde aquel camino a ver que os explique desde aquel camino que hay para allá arriba tiene con el tractor aquí a él me tenía un montón de corcha y habían descorchado para aquí poco ese y poco más pero ante ese bicho tenía nada más un casi que un carro de coche lo que yo no sé por qué luego estás con lo que no se descorcha mira qué preciosidad con lo que hay así son aguas más bonitos estos chicos van compitiendo y se secan ves ese se tronchó ahí hay uno tronchado el otro está medio seco toma porque al lado de uno tan grande pues no no pues en fuerza esto es una cono que así aquí medio seco se puede tirar claro como es la cosa de que no se entresaca ni se hace nada pues pues un tacón no caí ese se puede tirar y 40 años y sigue igual porque está grande al lado y no le deja sin embargo cuando tú ves que una con noquillo sale en un collado en un sitio en nada se hace grandísimo voy porque no se habrá descorchado no no se ve ni prueba de que hayan intentado descorcharle porque esto está claro vamos a ver estas empresas hacen una puja aquí por la corcha de la finca no pagan x dinero yo no sé exactamente cómo va pero bueno no sé si es una licitación pública si va a una una subasta sobre cerrado no sé exactamente cómo va pero bueno supongo que yo veo que varias empresas que se dediquen a esto descorchará no el que más cuenta le tenga al ayuntamiento a quien sea después se quedará con la corcha vale se queda con la coche y viene y descorcha no viene y descorcha y claro la corcha vale dinero pero el bornizo este es bonito de tener nada el bonito de entre los que se tiran los tíos para descorcharle vale todo vale pero el bornizo entre lo que se mete aquí los tíos a descorchar donde está situado esto que hay que sacar la corcha para allá bueno si vengo yo con el tractor y se la saco lo hubiera costado poco desde luego pero bueno pero pero ellos echan la cuenta ese bornizo y descorcharle y sacar la corcha a hombro hasta tomar porque bestia tampoco había aquí y aquí no trajeron bestia aquí era yo con el tractor y ellos me lo hacían hasta donde yo podía entrar con el tractor hasta los collados y se la iba sacando los eche unos días con ellos para allí y luego ellos tenían para aquí los montones y los sacábamos luego hasta la hora de comer nada echaba dos orillas al día a lo mejor nada cuatro o seis días nada tampoco nada pero veis que monte de acornoque hay aquí es que luego estos días finca mirad lo que cría hierba está tapado ya con las acornoques vosotros creéis que entre esa con entonces acornoca va a salir algo de hierba aprovechando de otoño algo de bellotas que haya mira ese tío como se escarba como cargo y secuestra y que hace ahí urro y que no para de dar vueltas tendría yo pero no va detrás de trastores se va para ahí le veo yo mirando el baquel y viene otra vez y pimpa y con otro rastro se va para y viene otra vez él no se va de mí de mi lado pero pero que damos vuelta la vuelta queda lo que estaba diciendo vosotros creí que que entre esos acornoque van a hacer algo de hierba no veis cómo está todo el suelo de hojas pues así está siempre y si los collados que es donde puede comer los animales no se limpian por dime tú a mí cada vez tengo más o menos vea y cada vez por menos y luego los otros piedras ya hay otro ese también le saque la colcha veis como había más ese también le saque la coche entre ese y este de aquí atrás con ese llavante había un carro coche llenaba un carro con un todo terreno y se la llevaban a la nave y luego ya cargaron no sé salieron 3 o 4 trailes de coche vamos de aquí de toda la otra y los de aquí de toda la finca no de toda esa boya pero el otro mañana el otro entraban con el camión casi lo recogían pero esta zona de aquí está cuidado pero veis lo que yo digo a conozco completamente salvaje no se lo forma veis un entresaque una forma veis lo chiquitito que se queda tiene un metro y pico a la horquilla no porque ya no se hace nada ya no sé lo que yo no sé si al final estos alcornoques es que esta zona es alcornoque y luego se pusieron más alcornoque o se sembraron los alcornoques hace ya muchos años y ya por eso están tan grandes ese alcornoque tiene ya una edad hay que fijar que terreno de piedras y lo que yo decía todavía en un otoñillo de bellotas pues marcha para aquí el canado entre las bellotas que salen este año hay regular mira aquella aquella encina tiene regular de bellotas desde aquí lo veo yo a ver si soy capaz de enseñarlo no sé si veis que tiene bellotillas no muchas porque no están podadas y no están preparadas pero pero bueno son encinas nuevas que dan las viejas ya no dan nada las viejas parece que tienen pero no tienen cuatro bellotas pero fijaros que terreno ahí se cayó una y sigue ahí viva voy a ir a hola me voy a acercar para enseñar hola ahí está me acuerdo yo un día de estaba muy era un invierno muy blando de agua y para aquí siempre andaba yo buscando los borreguinos dejaba el tractor para allá arriba y o entro hasta donde puedo y y sigo y voy buscando los borreguinos vamos voy buscando desde el tractor casi lo veo para allá y una paría y me voy a por él ahora me voy a las cercas a París ya como lo viste el año pasado pero antes pues como estaba más entallado con las vacas en la cerca pues tenía que apoyarme para aquí a base de trabajar mucho pero vi que terreno hay aquí veis las vilorias estas esta bichacha aquí de un año para otro la cogolla y aquí están siempre pues esta se cayó digo madre mía el chaparrete como se ha caído pues fijaos el chaparrete como se ha caído que aquí sigue aquí sigue vivo claro si es que no hay no veis lo que yo digo como este lado no es capaz de tirar ninguna raíz para abajo porque fijaos donde está fijaos que material hay aquí como perfecta que hubo una raíz pues él ha tirado raíces para allá y aguantaba aguantaba hasta que ha tenido mucho volumen y el aire un día al contrario le ha hecho resistencia y para allá pues ha ido enseguida pero tiene ahí las raíces metidas y este bicho este bicho se queda este bicho aguanta más que yo hay muchos eh esto es que una tierra muy aparte de las piedras que hay luego el árbol que agarra ahí entre las piedras pues fíjate para hierba no pero luego son estas bichillas así mira estos estos se han reforestado porque tienen tienen tutor ve esto veis el árbol esto quiere decir que se reforestó que se plantaron encinas a cornoque pero tiene que haberse de hace muchas veces porque lo hay muy pequeño y luego lo hay muy grande no no sé mira cómo está ese de bellotilla y luego lo hay que se están cayendo ya que están gordas gordas y luego lo hay que está muy temprano es curioso también como hubo este año dos primaveras estas están normal porque estamos en el mes de septiembre y estas están como tienen que estar lo que veo yo algunas para ir muy tempranas y hay roble que tiene una palma en el suelo eso es bueno que los animales vayan ya veis esa también tiene pues ya la borreguilla para ir dando vueltas alguna con el latido de aire se cae lo que pasa es que si no se caen muchas las veas dan más vueltas que no tienden a comer en la pastera ni en ningún sitio nada más por dar vuelta la golosina a la bellota y por la tarde está más estrecha que bueno vamos para abajo que voy subiendo 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 y ya no sé ni dónde tengo él mira ya hay otro cachaco no caco si allí también se acostaban las veas al principio lo que pasa es que las tenía sesteaban allí las tenía las se lo tenía partiendo cerca y cuando las daban acerca de abajo se quedaban en esto aquí la da mucho el aire también aquí se acostaban en aquel de allá más que en este de acá madre mía cómo ha quedado el collado este esto ha quedado limpio de maravilla pero collado de esto hay mucho hay que esa salón había y cómo lo he dejado por lo que yo digo muchas veces pienso yo ya como está esto de imposible me pienso yo me reflexo esto está siempre dando cuenta e echando números dice si esto a mí ya no me tiene ni cuenta dice los porteros que saco yo de aquí para lo que pago y luego si pago y luego tengo que gastarme en comida tanto como pago y y todo el día subiendo agua y todo el día rompiendo el futboleta el otro día lo tengo un vídeo hecho el otro día se rompió un un tochiño del radiador de la futboleta que yo no sé ni cómo yo bueno si se como sé porque yo creo que estaba mal colocado pues luego le estaba buscando de guace le he encontrado pero no era la misma rosca no había ninguno que tuviera la rosca que el mío al final tenía un macho tenía un macho yo de 10 con rosca fina que yo no sé de dónde me ha venido pero le tengo siempre para ir en la casa de herramienta porque alguien me le dio o me la he encontrado en algún sitio y ahí pues ya me ha sacado dos veces de apuro que yo recuerdo ese pues lo hice de la roca y le metí para la bichada más bien que nada la he hecho agua y ya la tengo que echar refrigerante llevo dos o tres días probando digo esto no la voy a echar refrigerante porque si se rompe otra vez se estropea y pues por menudo susto me dio la futboleta ahora que de este viaje ya vi que he comprado otra futboleta empezó a chorrear agua allí por todos lados cuando subimos con el depósito allá arriba del todo madre mía ya esta futboleta va a ver que nada era un tochillo que se la había ido la enfríe la vacié la eché más agua la enfríe y como el rotino estaba arriba del todo el radiador tenía suficiente agua la cuesta abajo se enfrió y en carretera luego se refrigeraba y llegamos a casa y la he arreglado la hemos arreglado siempre por pocas perras habéis visto qué vivienda hay aquí me estoy fijando y os estoy enseñando con el móvil ese es de Ravilargo ese le conozco yo miradle ahí está una vivienda de Ravilargo esos en primavera salieron de ahí unos pajarillos los Ravilargo esos que son tan sinvergüenzas azules que me han dicho que no los hay en toda Europa ni en ningún sitio del mundo nada más que una zona de China y aquí me han dicho los Ravilargo esos están protegidos aquí hay muchos pero están protegidos por eso porque será la única zona maletota no son sinvergüenzas eso madre se comen los higos allí delante de ti y le estás espantando y no se va qué sinvergüenzas son vaya bosque de acornoques que hay aquí vosotros fijaos esto claro aquí no hay zarzales porque no hay tierra se seca la zarza de ella sola estas zarzas yo ni las he pesado ni nada más las oveas las han remetido por fuera y como están tan asombradas con esos acornoques que están tan metidas entre los acornoques pues se han secado si no hubiera habido acornoques este zarzal aquí bueno lo mismo no hay tierra y de veras no las pasa muy mal y por eso se ha secado también es que depende no sé pero los acornoques tienen poca tierra no hay porque mira los bichos tienen las raíces para abajo y los acornoques tiran pero el zarzal es encima de las piedras lo mismo encima de las piedras que no ha dado más para abajo pero bueno porque el acornoque a ser un árbol supongo yo que siempre es capaz de meter las raíces más profundas que no un matorral de un zarzal un matorral de un zarzal será más superficial las raíces y cuando llega un verano malo pues no es capaz de aguantar no que si está ahí en un bajo si está ahí en un bajo aguanta yo te he fijado yo no sé a qué hora se levantan las ovejas yo no sé a qué hora se levantan las ovejas pero es que vengo yo que sé son las once y media ya he atendido el ganado hoy no he madrugado mucho porque llevo unos días madrugando mucho y estoy más cansado hoy me he hecho algo el perro he venido como a las ocho no a las ocho estaba desayunando a las ocho y media o a las nueve he venido he hecho de comer las vacas y luego me he venido para acá y no mirad lo que había aquí este lo he visto yo mirad he pasado por un lado he pasado por el otro y ese otro igual esos árboles lo dan la vida con aplastar las arras pero mira que paro madre mía vamos a ver cómo está ya para allí más abajo así es que se grabo mejor porque voy más pendiente os enseño más cosas os cuento más cosas sin tanto ruido mira que arco no que hay aquí para tener el formado y preparado madre mía qué preciosidad y ese otro roble y luego la vista que hay aquí el pantano va para abajo se le nota ya veía aquella casa blanca que hay allí no sé que si la veis no puedo apuntar con el dedo porque tengo más abierto aquella detrás del pantano allí de frente pues allí donde están las pilas madre mía si es que hay simple vista casi no la veo a ver espera allí donde está aquella nave blanca vamos a hablar si es grande pero no tiene puertas de nave tiene una puerta no puede entrar un trazo ni nada allí donde están las pilas donde cargamos el agua para subir las veas que algunas veces os enseño desde allí en Montepagano pues hoy le vemos de aquí para allá pues yo te he fijado que es cornocaco pero tiene las ramas muy bajas había que apostarle entre sacarle no tiene ni una bellota por eso porque es tan re viejo es algo que tiene ya muchos años aunque parezca que no es muy grande tiene muchos años no tiene ni una bellota porque son torras más viejas es lo que llega llega el momento tú le entresacas le cortas salen brotes nuevos y no veis que por dentro no tiene ni una hoja allá porque no le da el aire nada más tiene las hojas por fuera tiene mucha menos vegetación que si se le empodara y se le entresacara tampoco darle cortes muy severos que le hagan daño al árbol pero entre sacarle y formarle y eso le viene algo que es otros nidos de rabilargo hay allí mira donde viven todos los rabilargos los rabilargos hacen con palos y luego ponen lana encima mirad, veis de primavera te vienes aquí a dar una vuelta y están los bichos cuando te arriman los nidos empiezan empiezan a dar voces como a reguñir y avisarse de unos a otros que viene alguien esos bichos son la leche bueno pues voy a seguir ya por estos llanitos quitando todos estos bajos aquí lo único que tienes que tener cuidado con las roderas mira aquí hay otro muy bueno si va despacio y no hay piedra esto lo queda veis en cuanto que hay un claro en cuanto que hay un claro de árboles ahí están apoderadas las zarzas ¿no lo veis? y aquí no hay más árboles claro y porque las ovejas no lo dejan si no los zarzales se apoderaban de todo se comían los árbolitos veis eso ahí yo creo que podía poder hacer poca leche porque eso es mucha piedra yo por ahí no me puedo subir entro de lado empiezo a ver lo mismo entrando lo mismo entrando por ahí atrás llevo hasta las piedras pues fijaos y como están de seco por abajo si prende madre mía eso mira mira que roderas hay aquí pues yo te he fijado donde está una rodera y donde está la otra y los años que hace y el que andaba andando como quedaría esto cuando lo desbrozaron fue un otoño que había no, no era otoño yo creo que era invierno es que ya no me acuerdo bien porque yo como no estaba en esta finca yo me acuerdo de ver los tractores para aquí cuando estaba en las cercas esas de allá abajo una cerca o dos una cerca yo creo que tenía por aquellos entonces nada más una cerca la primera que arrende mirad pues yo te he fijado que montón de aquí entro yo con el rojo y me cuesta salir y mirad que túnel hay ahí algún bicharraco sacamos de aquí curro mira mira por donde entra curro ahí las oveas no se meten si fueran las oveas las que entran ahí había había lana entre los pinchos no veis el túnel donde se quiere meter curro curro se te da ahí que ahí hay algún bicho mirad como está esa tina así tenía que estar toda porque es un poco más es un poco más nueva mirad como está el roble ya el roble las que tiene las tiene gordísimas a ver no me va mucho no voy a irse roble como las tiene ya pues ya alguna se cae de esa y las oveas ya todo el día para ir dando vueltas algunas se comen pero las oveas para que abajo no las vemos el pelo si vamos para allá arriba y están de allá todas metidas de balacón que por eso digo que a qué hora se levantarán luego por la tarde sí por la tarde me están esperando todas allí bueno pues voy a voy a por el tractor que ya se habrán enfriado vamos el que se ha enfriado soy yo que no se calienta mira os voy a enseñar ya lo que lo que os enseñé para aquí el primer día el zarzalón que había aquí mirad como está hasta para aquí llegué el primer día pero es que vosotros fíjate lo que es un zarzal de estos mirad la estructura que tiene y las oveas como se nota hasta donde llegan y como le van dando pues si tú le haces le quitas la estructura esa le se pueden con él el ganado esperamos que no hacemos nada ese al año que viene hay otro zarzal igual que ese ahí y si y si no te metes con él cuando salga hielba y dejen de comerse de las ovejas se hace el doble no veis como se va haciendo que vista hay allí de aquí aquí es lo que aquí sí que tenía que estar hablando esto madre mía es impresionante como está el suelo aquí sí que nada le sacas otras tareas aquí de pasto fíjate si comía la ovea que no sé si os he acabado de contar antes es que eso que muchas veces te ponen a echar cuenta dice madre mía si aquí lo que aquí porque está en la ovea metida si ni comen ni beben ni nada de nada dice que hago yo aquí pero a ver si no hay otra cosa más aparente yo lo tengo claro yo tengo esto porque tengo las vacas ahí al lado y tengo luego las cercas para cuando paren eso y aquí la ovea prácticamente pues están de si yo esta finca y me cae aquí al lado que lo tengo aquí todo junto si yo esta finca me cayera un poco más retirado yo no estaba aquí de coña esto estaba comido que viniera Rita la cantadora aquí encima de de estar limpiando aquí trayendo agua comida y todo después es que las cosas se ponen así y dices si las tengo aquí aunque luego tenga que para ir ahí en la cerca las tengo que echar de comer ciego para aquí porque como ciego para ir a medias y eso tengo para irlas echando las van manteniendo a base de trabajar mucho pero bueno si tiene la finca más retirada también también tienes que trabajar porque tienes que desplazarte mucho y estás todo el día de la cerca a la meca si es que al final cada uno se va apañando con lo que va teniendo y como se va adaptando nos pasa lo mismo que las ovejas cuando las metes aquí en un monte de estos vienen de cerca madre mía pues no se morían ovejas para que las pobres perdidas te las he encontrado para que se las habían comido los bichos y ahora ya no te encuentras ninguna ahora ya las bichas están adaptadas se han criado aquí se conocen y se orientan perfectamente donde están y no pues tú te vas pasando lo mismo poco a poco te vas adaptando a la finca sabes lo que hay sabes lo que das y es lo que tienes y es lo que vas controlando y echas cuenta dices si nada igual si como está el campo ni en un lado ni en otro está todo abandonado madre mía pues otro lo que hay aquí madre mía pues otro veado esto como si metería aquí un tractor madre y y los años que hace y aquí sigue y como no se grade esto no se quita esto está así para toda la vida y por ahí por abajo la que hay si es que aquí te metes si por eso estar así porque no me he metido yo en la vida porque aquí te metes madre mía y quieres capaz de partir algo de la dirección cuando entras en esa zanja con la rueda delante y luego cuando entras con la de atrás tienes que poner bloqueo para salir esto cuando está la tierra con buen tempero que ni está muy blando ni está duro como ahora pues con las gradas dando vueltas pues se allanaba todo no de una vez te costaría un año y otro año porque las gradas cuando llegan a todos los zarzales esos no entran tampoco van por encima como cortando y pichando y tendrías que dar 40.000 vueltas y mientras haya tanta maleza no entran para abajo porque ellas se agarran tú las cruzas y se agarran cuando hay tierra cuando hay maleza van por encima y no las gradas que yo tengo yo no sé esas de desmonte las mías son de labor de rastrear de gradear pero tierra a lo mejor esas que tienen los discos tan grandes y van más separados que son de desmonte lo mismo es así lo mismo esas entraban y machacaban y enterraban pero fijaos ahí en mi rojo ese no vamos a ser capaz de sacarle de ahí bueno voy a seguir dando que ya llevo un rato para aquí ya os he dado un paseo por el campo ya habéis visto el campo habéis visto a cornoque habéis visto lo que estoy haciendo pues voy a luego si queréis os enseño ahora un poquito más adelante os enseño aplastando algún zarzar y ya está y nos despedimos y voy a seguir funcionando porque es que es mejor así para un ratillo no tanto da vuelta y hago un vídeo enseño y tranquilamente y me relajo yo y es más relajado el vídeo que si no he montado ahí de tractor con tanto ruido luego cuando veo yo los vídeos digo esto se va a mover aquí el loco así que nada voy a seguir lo bueno que tiene es que mira se sube a nivel tiene menos alto aquí el tractor que la furgoneta ahora para subirme yo aquí cuidado que está esto empinado bueno vamos a ver la maquinaria si somos capaces de salir de aquí que los tengo intrigados que aquí sale bien hombre lo mismo hay que pisar algo en bloqueo pero ya está ahí hay otra regatera muy buena como para ir deprisa como para ir deprisa y acelerando aquí acelera en cualquier sitio partes algo porque el tractor así el tractor así pues va que cuanto que note algo pues el bicho afloja porque le lleva sin vuelta le lleva a relicir prácticamente si tú llevas el tractor más acelerado y entra en una regatera de esta así fuerte te pega un corrazo la dirección que bueno ya doblé una vez una barra entrando así y ya y ya estamos capeados voy aquí hablando cuando uno va a dar el ahí es la rueda que yo he enseñado antes bueno pues ya he echado un ratillo para aquí más se me ha liado a mí para despejar ahora lo cojo yo con más ganas todo esto por aquí así que nada ser felices por lo menos intentarlo te voy a echar un ratillo más y luego me voy a a dar una vuelta para allá arriba a las ovejas para verla y he hecho de comer los perros que están allí hechas todas ya vienen los de las zajas enterrando gomas a ver si os lo enseño ya vienen metiendo gomas y enterrando por ahí por abajo las zajas luego tienen que poner las pilas hacer los empalmes pero bueno en las gomas ya van si son dos máquinas que hay yo creo no sé pero los tíos se mueven los tíos se mueven pero vamos que este año ya por mucho que eso no podemos contar con las pilas del bombeo ese este año ya hay campaña así como sea con la ilusión de que llueva porque ya no corre ningún manantial ya todo el agua que bebe la oveja es subida hay que moverla pero se nota mucho se nota mucho que hay casi que 100 menos que el año pasado así que nada sed felices por lo menos intentarlo voy a seguir quitando un caña aquí y ya os contaré cuando tenga otro rato os cuento venga hasta luego o ¡Gracias!